Hola, hoy les traigo un nuevo video y es abriendo estas dos fragancias si quieren saber como huelen, sigan viendo este video bueno chicas, les cuento que voy a empezar otra sección que va a ser este, primeras impresiones de fragancias yo bastante, yo no soy mucho de esperar, me gusta abrirlo al tiro o leerlo si me gusta o no me gusta pero me llegó este, que lo pedí en un catálogo de Essica y tenía este que me tenía haciendo ojito, que lo tenía ahí guardadito no lo he vendido, no salió a venderlo porque lo quería para mí entonces no lo estuve ofreciendo, aparte que no tenía el mostrador y cada vez que quería el mostrador no estaba así que me lo voy a dejar para mí porque yo vendí unos productos que tenía y como que tenía en mi stock que lo vendí de Oriflame así que es como para, como yo había pagado ya esos productos como hice como un intercambio y elegí esto por la cantidad de dinero que vendí así que vamos a empezar con este yo todos los corto así chicas porque me gusta guardar ojalá el plástico con el empaque a veces cuesta el plástico pero siempre trato de hacerlos con cuidado para poder guardar el plástico con el empaque y este se llama Miss Jordani Intense no sé cuál será la nota, esto es más o menos ciega y es así está bellísimo chicas hoy está precioso me gusta mucho el empaque el empaque tampoco es recto chicas miren es como para el lado hoy está bastante bonito no huele nada ay ojalá que me guste vamos a ver ay chicas huele mucho mucho oh está rico riquísimo huele como cuando el primero olor así sentí como a señora pero no una señora o una señora una señora sino que una señora elegante sí huele como una señora elegante tiene potencia tiene cuerpo tiene cuerpo este perfume ay me encantó porque siento que los perfumes son bien bajitos pero este no este tiene potencia tiene algo de floral un poquito dulzor está bastante rico está muy muy rico muy muy rico yo pensé que iba a oler más a flores menos mal que no huele a flores porque a mí me gusta mucho el olor a flores pero este sí huele a flor pero una flor agradable una flor rica una flor no sé no sé este perfume tiene consistencia eso es lo que le quiero decir tiene consistencia siento que es muy elegante es elegante es elegante no está bastante rico me encantó chicas se lo recomiendo 100% ahora vamos por este este me costó 5.990 pero este lo cambié porque lo vendí vendí algunas cositas a ella ella me cargó unas cositas y me ofreció su revista y yo le dije que sí podíamos descontarlo y me dijo que sí que no había problema así que está bastante bien si puedo conseguir cosas así está bien y les cuento que este lo he visto bastante siento que esta es una fragancia que siempre dicen que es súper recomendadísimo igual lo había visto pero nunca me había llamado la atención aquí no huele a nada veamos no me acuerdo cuál era la nota aquí vamos no me gusta es un olor a limpio huele a limpio como a limpio espérame voy a esperar que se seque y este grandecito tiene 75 ml está bastante bien para el precio y no tiene tapa chicas es así sin tapa viene con esto que no me gusta a mí me gustó mucho el el Jordani este huele a a limpio fresquito tiene algo de dulce pero muy leve está bastante bien como para diario está bastante bien ir a buscar a los chicos al colegio si por lo menos no me desagrada está bien para mí si huele muy muy a limpio muy sí muy a limpio está bien agradable está agradable limpio uso diario no es escandaloso no es masivo está bastante bien el precio me gusta la cantidad igual me gusta está bastante bien chicas es la primera impresión después cuando haga de nuevo mi colección de maquillaje o los favoritos porque puedo hacer también mis favoritos si sale ahí les voy a decir por qué me gusta por qué no o cuánto dura así que estas son las primeras impresiones de estos dos fragancias la Miss Jordani es riquísima es un perfume porque es perfume es Eau de Perfume creo Eau de Perfume es una fragancia potente floral con cuerpo con consistencia me gusta me gusta bastante chicas se lo recomiendo 100% si no te gustan los aromas como suavecitos este te lo recomiendo este es de pensé que era de Essica no este es de Saison o Lyson no sé cómo lo pronunciarán 75ml me gustó en oferta 5.990 y es un olor más a limpio diario por lo menos no es no me desagrada ni ni un wow siento que está bastante bien pero cualquier otra cosa le puedo dejar aquí alguna reseña cuando ya lo vaya usando porque esto tienes que colocártelo aquí ver si emana o no tienes telas cuánto te dura todas esas cosas eso es ¿ustedes creen que es así nomás? no esto tiene su ciencia y me encantan los perfumes chicas y me encanta analizarlo mirarlo no sé ya se acabó este video es súper cortito si les gustó esta clase de video y si sigo haciendo estas primeras impresiones déjenmelo en los comentarios y nada nos vemos en el próximo video si te gustó esta clase de video denme un like suscríbanse a mi canal y me pueden seguir en Instagram como típica guión bajo mamá y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos